Les presento a mi Tony, le vamos a poner la butaca desde cero, necesitamos una tabla, precintos, alicate, arandelas, tornillitos de 8, una cinta métrica, una agujereadora con una mecha de 8, un par de tuercas y la cinta de medir. Coloco la tabla como base para poner la butaca. Mido desde la base de la pedalera hasta la parte más larga de la butaca donde van las piernas. Luego mido del eje a la butaca, mido los edificios que ya quedan a la misma distancia, marco la punta del tornillito con el corrector para poder marcar perfecto donde va a ir el agujero en la parte de abajo, ya que queda con mucho espacio y no me permite medirlo de la manera más cómoda posible y quiero que quede lo más preciso. Así que saco la butaca, le hago los agujeros con la mecha de 8 para poder ponerle los tornillitos. Pongo la butaca, la presento. Armo los tornillitos con arandelas de butaca, cabeza fresada, allen, tuerca autofrenante. Si o si necesitamos tuerca autofrenante en el karting porque la vibración afloja todo. Vamos con la parte de abajo y más importante, le agrego todo el suplemento que necesito. Pongo el tornillo también con tuerca autofrenante, voy para el otro lado, aprieto hasta antes de que haga crack la fibra de la butaca. Por último, voy a buscar el alicate, corto los precintos de la tabla y ¡yujú! ¡Chachán! ¡Finish!